¿Mi edad? Bien Esto está para adornos en ese tempo y en ese acorde La menor, bueno, Sol menor porque este está Y simplemente así No sé si sabrá una forma mejor de hacerlo No sé si sabrá una forma mejor de hacerlo No sé si sabrá una forma mejor de hacerlo ¿Vale? Con seguido Es menor esfuerzo en cuanto a digitación pero mayor esfuerzo en cuanto a cejillo pero... Eh... ¿Qué no es?